Bueno, esperamos que sea el último capítulo Lo habíamos dejado aquí esta mañana Realmente estamos bastante en la mierda Gracias Esto lo puedo mezclar con la pólvora Bueno, ni siquiera de pistolas también, ahora Se lo han llevado todo Mira, toxicina esta Aquí puedo abrir Y aquí puedo bajar Vale A ver, voy a ver si por aquí me deja ahí, ¿no? Lo que pasa es que en principio aquí no creo que haya nada O sí Así que hay cosas, tío ¿Para dónde me lleva esto? Voy a decirte una puerta, una llave Si es la zona que creo No me gusta nada Esta zona recuerdo que había un huevo de enemigos No me gusta, no me gusta ¡Gracias, Evelyn! Oh, f***ing hallucinación. ¿Dónde está ella? me están dando muchas cosas pero ahora voy a preparar un botiquín ahora que puedo abrir vamos a investigar ante esta zona creo que no me salga ni un bicho me sale un bicho ahora me estaré bastante jodido hola Manu la metralladora mapa del barco la nave de cruceta que me abre bueno esto evidentemente no vale ehm no 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 A mí las cosas que más sustos me suelen dar En los juegos es lo que ha pasado ahora O sea, cuando Cuando aparece algo que no te esperas Más que que me salga un monstruo O algo así Muchas veces, ya os digo Además, ya tengo ya el nivel inferior Así, por lo tanto Tengo que bajar por ahí Porque aquí ya no puedo subir Y eso está bloqueado O sea, hay que ir por huevos Por el ascensor Vale Hay un muñeco de esas caídas, sí, hostia Lo que pasa es que voy tan mal de munición Que no sé si me conviene Porque el cuchillito no ni lo llevo Ah, sí Vale, estos muñecos es una parida De hecho, si no los haces todos Realmente creo que no sirve de nada Y hacerlos todos A no ser que vayas con guía Es bastante complicado Aquí qué pasa, que la caída me va a chingar Bueno, menos mal que la maquita he oído La verdad que está esto farmeadito Vuelvo a grabar partida Y vamos a la zona de abajo De otras formas Podría ir a por unas ganzúas que tengo por ahí Para abrir esta puta mierda de aquí A ver si me deja volver luego Me lo pillo Hostia Bueno, pues nada, hay que volver al inicio Entonces Buenas, Víctor En Twitch uso siempre Streamlabs En YouTube El estudio Por Para que no me salga ningún puto enemigo A la planta cuarta Ah, mira, esta es la que estaba bloqueada Esto ya puedo abrir Pues nada Sinceramente Viniendo aquí no sé qué hago Quizá tengo que ir al ascensor Aquí no veo un ascensor Quizá Aquí me va a parecer una bestia Y voy a gritar como una niña Y ahora está ahí Bien Uuuuuhhhhhh Aquí no había nada, ¿no? Aquí tiene que haber algo seguro No hay nada aquí Bueno Esto ya lo había leído Vale No sé si me queda otro pincho Sí Sala de recreo Camarote Creo que me estoy metiendo en un berenjala Porque por aquí no es A ver acá tengo insight esta noche No No Porque he partido en principio En el salón de tranquis Por aquí no me dejan ir, ¿no? Vale Un saludo Sinceramente A ver, ¿esto qué pillo? Llave de cruce de 4 Se usa para desatornillar tu RLC Bueno, esto en principio No sé exactamente Aquí ve una bestia, ¿no? O no O no O sea, hay que hacer algo con el... Esto si lo pillo se me cierra Esto... Hay que hacer algo con la llave esa Lo que pasa es que ahora mismo no sé Porque esta está bloqueada Tampoco me deja abrirla Este piso Es del que vengo, ¿no? O sea Y esta puerta Y esta puerta más de lo mismo No se me abre porque necesito... La mierda corrosiva esta No sé, puedo usar esto aquí A ver, pensemos Vamos a volver a subir por aquí Ah, espera, coño Vale No lo he visto A ver Acá está Comentario Bueno, pues tenemos que usarlo confiemos que no haya bestias aquí encima ha gastado una bomba que tenía un cuchillo de supervivencia corrosivo pistola esto ya lo había leído antes bueno a ver que tenemos por aquí a ver esto lo guardo la moneda de defensa lo voy a pillar pero todo esto no lo necesito esta la bestia cabrona esa que se ha pirado no esto es un atajo pero aún quedan más cositas no 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 sé si lo he malgastado vale vale a ver por aquí se podrá pasar porque esto lo veo no 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 el 8 sale en abril rojo verde rojo no 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 vale 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 con esto ya tengo para abrir prácticamente todas las puertas me faltaría me faltaría la escopeta esta la ametralladora que supongo que está ahora ahora me aparecerán cegados lo intuyo a ver camarote osea saliendo a mano derecha hay un vale osea tengo que salir probablemente en el pasillo me encuentre un cabronazo no no probablemente por aquí me venga otro voy a ver como corre hijo puta estoy viendo una sombra rara eh bueno bombita por aquí bombita por allá y abre de la taquilla que no se que coño abre el chaleco como el de antes que juego me recomendas para destinar mi pc alguno que me deje flipando visualmente que pc tenias tu que pc tenias a ver ya se que es de playstation 4 pero para mi el horizon zero down si lo mueves en ultra 60 frames pfff en pc es una es una maravilla ahora si me dices no ya lo he jugado en play y tal pues a lo mejor te diría que quizá otro encima esta bastante ya arregladito que al principio iba un poquito mal pero ahora va bastante bien a ver camarote esta es la siguiente puerta creo que me va a aparecer un cabron no se como que hijo de puta abres puertas o no abres puertas o no Hostia, Raccoon City tío Yo no me acordaba que te relacionaba en el Este juego con el antiguo Coño, guarda esto aquí tío Vale Y tenemos una puerta ahí que nos sube ahí No se porque no me deja abrirla Esta puerta Porque no me dejaba subir Que había aquí ¿Aquí he subido antes o no? No pues no, tío Eh, un monigote de esos Vamos a darle pero Vale, ahora Eh, hay que volver a ascensor Y meterme por el otro piso Un monito Un monito Un monito Un momento Vamos a ir Esa es la puerta que he abierto Vamos a ver si me deja ir por las escaleras Creo que ahora tengo que quitar el fusible Quiero ir antes a abrir con la ganzúa Es este el piso que quiero Creo que no me salga un bicho Tendría que dejar alguna cosita En el inventario Esto que coño, abre la taquilla De almohades del capitán A ver con la ganzúa esa Quiero abrir eso antes Joder, en serio Lo que no entiendo es por qué te dan monedas antiguas En este tramo del juego Si me suena Que ya no te deja Que ya no te deja Pasa que creo que esta zona ahora está liada No sé si estoy siguiendo El orden correcto Pues me suena que esta zona ahora está infestada O quizás cuando pillas la metralladora Por favor Es brutal Coño Vale Bueno este ya lo tengo Aquí una puerta corrosiva Oh no Pues nada Gracias por darme la metralladora Y gastar todas las vanas A ver Aparece un puto enemigo ahí Vamos a guardar Ah tengo muchos frentes abiertos ahora Ah la Carolina No no Si no he hablado con ella Ni nada Es que no es lo mismo Jugar con OutConsumer Que con esta Porque Con OutConsumer Él me seguía en Twitter Desde hacía años Y Bueno a ver Que también flipé Cuando me acepto OutConsumer Con esta Me da a mi que es bastante más complicado Vale Vamos a ver Esto si lo combino Con pólvora Me da mal Vamos a fabricar Otro botiquín Podría haberlo fabricado fuerte La verdad Pero bueno Y Podremos hacer Unas varitas De pipa mejorada ¿No? Y a metralladora mejorada Se puede hacer Vale Me guardaré uno de estos Para crear Tengo tres corrosivos Yo iría al piso De abajo otra vez Quitaría al fus A ver Porque ahora ¿Qué me dice? Repara el sensor Busca el calentación Usa corrosiva Para abrir la puerta No sé si hacer esto primero O ir a farm O sea Vamos a farmar La zona de arriba A farmar La zona de arriba Estaba el tonto ese Voy a volver a guardar Que Tengo el inventario Luego le echas un poco No sé Dependiendo de cómo Se me alargue esto Hay aquí Un cegado Los cabrones Te oscurece Esto ¿Dónde está el cabrón? Si lo he visto Antes Bueno Busca Un cabrón Hace la enfermería Tengo que ir por huevos Aquí me suena Que sería parda Que sería parda Tens 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 ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Hijo de puta, tío! Entonces pasa paredes Entonces te la vas a comer ¿Lo han muerto? ¿Qué me estás contando, tío? ¡Hijo de puta, tío! Venga, ya me quedo sin Granadas y sin nada, tío ¡Puta mierda, tío! ¡Qué asco, en serio! A ver... 21 de enero hay un empleo de Resident Evil, tío! No lo sabía... Mola... Una bombita de esta... Vamos a crearnos... Vale, pues no me voy a crear nada porque no tengo nada Estoy escuchando a una bestia por ahí Ah, no abre la puerta esto Probablemente ahora me salga otra bestia de estas asquerosas Corre... Volvemos a guardar... Volvemos a guardar... ¿Viste el top ten...? Es... Sí, 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 sí Me... He visto que lo tiene en foto Yo, la verdad, no sé cómo se les ocurre hacer contras en 200 Está bien, es mucho más fácil conseguir top en 200 Supongo que va por ahí la cosa Porque no creo que por el gusto te pongas a hacer contras en 200 Supongo que como ves que los tiempos son más accesibles, ¿no? Pues dice... Venga... Vamos a darle a... Vale... Tengo que ir a ascensor Coger el fusible A todo esto... ¿Qué más tengo? Cable de alimentación... A ver... Yo creo que tengo que ir a un ascensor Entrar por la puerta de abajo Coger el cable de alimentación Meterme otra vez en el ascensor Ok, espera... Un cerrado ahí... Vale... Ok... 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 Me gustaría ir a esta habitación de aquí Pues nada, no vamos a esa habitación y ya está Hostia, no sé si me va a dejar Joder, hay otra ahí, a menos parida Porque escucha música de terror Hostia, hay una puerta corrosiva que abrir Joder Creo que hay otro Entra ahí Mira Puta madre, recupero esto Ha valido la pena Esto primera No, 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 Gavidon Ya la jugué Cuando salió me lo pasé dos veces Me lo pasé una vez En directo La primera vez fue toda en directo Y la segunda Subí todos los bosses en 4K grabados Y luego juegos de leces también Pero solo una vez los de leces Pero ya te digo que no me acordaba O sea, me acordaba de las cosas Pero muchas cosas ni Ya te digo que ni me acordaba de nada Me ha matado, eh A ver ¿Dónde coño está el fusible, tío? Yo aquí no puse un fusible Para A ver, un momento Yo era un poco empanado O sea, a ver Camaroteos invitados Vamos a probar si me dejan ir Camaroteos invitados Hay un cebado aquí Es que el farro de munición Matar a estos inútiles, tío Vale, vamos a ver Esto lo puedo dejar Esto lo necesito Bueno, realmente tampoco tenía mucha cosa Esto si lo mezclo Ay, no Esto si lo mezclo con esto Es munición mejorada, ¿no? Vamos a seguir así Otro save Vale, vamos al piso de abajo Esto ya lo puedo poner Y falta el fusible Ahí Yo estoy prácticamente seguro Que el fusible Lo puse en Bueno, vamos a ver escaleras Espero que haya más pesados El fusible lo puse para abrir esta puerta Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí O sea Y ahora Tengo que volver al ascensor Que haya otro inútil aquí Por Dios Que haya otro inútil aquí, por Dios Vale Literal contraste Efecto ¿Cómo? Literal contraste Ah Vale 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 Ve a nivel inferior Salvaíza ¿Tú calabazas de dónde has salido, tío? ¿Qué te estás? Nos sigues a todos A todos los de Mario Kart ahora Hostia Esta zona Recuerdo que era muy asquerosa ¿Me están dando balas? No sé si hacer speedrun Hijo de puta Joder ¿Qué pasa? ¿Que no viene a nadie? ¿Obra o qué? Se me está así Mira Hostia Flipa que no había matado al otro Esto es la polla, tronco Demasiada munición Que me están dando Es una mala señal Joder Es un guardaco La puta Este es que no es resistente No me deja pasar Hijo de puta Hijo puta Yo soy amigo de Raman y él me metió en esto, ah, no sabía, ese PC está muy desactualizado. He cambiado el procesador, la gráfica, la RAM, no, no, la RAM no, la RAM las he empleado, el monitor, eso tengo que cambiarlo. Mi actual PC está en la descripción del vídeo, o sea, del canal. Está más actualizado. Pesadilla las monedas antiguas, pero para qué te dan tantas y, es que ya te digo, no me suena a mí que me vayan a dar. Podría formarme, voy a hacer un botiquín de estos tochos. Y más godas mejoradas, no es verdad. Parece que tenga un orgasmo, ah, tío. No, 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 no. Ethan. Ethan. Ethan Ethan Hey shh shh I know, I know, I know I'm not gonna hurt you Hell, I never would have if I could have helped you What do you mean? I'm no killer, son Neither is Marguerite Nor my boy Lucas Or even Zoe here That girl, Evelyn She did this What the hell is she? Now what did she do to you? She infected us with her gift That's what she calls it I found her They had busted out a tank in the bayou Everything changed after that So she infects you and then she takes control? No Not exactly, son She just She forces her way into your mind Your soul You can't fight back You are connected to her And you can't resist the urge to Oh, you're a different person after that Just like Mia So Mia sent me that message because of Evelyn Listen, the girl just wants a family of her own She's the key All right? You find her You stop her Ethan Free my friend Please Stay away from him Why? He doesn't love you I can make him love him Don't Don't hurt him Silly, I told you I'm not gonna hurt her Don't you dare So what? You're not my mom Remember? There's no time No hay tiempo. Tienes que salir de aquí y encontrarla. Aquí, toma esto. Espera, espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Saludiendo tu vida. Tienes que ir. No seré capaz de resistir por mucho tiempo. No. Ahora vas a matar a esa chica pequeña. No. No. ¡Mía! ¡No! No. Hostia. No me acordaba de esta zona, en verdad. no hay nada bueno y mi equipo supongo que lo recuperaré hostia esta puta zona es verdad y voy sin equipo pero me suena a la quitaria de enemigos pasa que quizás empezaba a desear otra vez con una pistola de mierda no, no, no esa descripción pone el PC secundario que tiene esa gráfica pero el PC principal no pone que tenga esa gráfica no, 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 no y otro manigote de estos ahí mira ¿Has encontrado algo? La investigación de la propiedad de Baker reveló 0 survivors. Repito, 0 survivors. Hemos encontrado evidencia de un skirmish. ¿Evelyn? ¡Negative! Sin embargo, hemos encontrado varios mensajes de la propiedad de Baker, Lucas, a un tercer partido conocido. Podemos saber quién era. Eso es genial. Hemos tenido un reporte que es en el abandono de la propiedad. Voy a ver. ¡Roger eso! ¡Nos vemos en esos... ¡Roger that! Si encuentras a Evelyn, las ordenes son disparos para matar. Repito, disparos para matar. Vale, va. Vale, ahora... Supongo que aquí está mi inventario. Las recetas y las cosas de mía. Hostia, no jodas solo si tengo monedas antiguas, ¿no? Pues creo que me he quedado a una. Aún he de conseguir la magnum, no la puedo creer. Ah, no, son nueve. Sin beso. Siguiente. Ya no soy. Sí, ya. El padre en mi помidora es en su TED ponédms de Milano, no en mi amigo. Está bien. Heslaاء. En el rosar. Sí. PG que realmente estoy pasando, si usted ya sabes, ачья que lo ha整 yêu con las tareas. Al ripsoa. adam, ya noicip死下來 le minutas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por avisarme Rubik. Gracias. Me estaba diciendo que no sabía bien bien que ponerme. Me ha pillado otro fluido. No sé si... No recuerdo ahora si había otro... Otro save de estos. No sé si ya tengo que ir totalmente equipado. A ver, podría crearme esto. Ahí está esto. Qué puta mierda es. Esto fuera. Tengo hierbas, ¿no? Por aquí. A ver, tengo munición incendiaria, claro que sí. Esto aquí. Vale, vamos bastante bien. Vale, por aquí veo un fricazo. A ver... A ver si... Podemos pasar esta zona en plan de speedrun. Bueno... Aunque me suena que no. Aunque me suena que no. Bueno, hay tres bestias, pues no. Encima... Tengo que tenerlas en el acceso directo. Tengo que tenerlas en el acceso directo. ¿Me sigo? O sea... A ver... A ver... Coñazo, por favor... Eh... Uno, dos y tres. Estoy escuchando otro. ¡Joder! ¿Murió? ¡Qué puta, tío! Es que es un incordio, tío. Ahora me deja llevar más cosas, ¿no? Muy bien. ¿Esto lo puedo mezclar con algo? A ver si me desahogo de él. Son unas putas hierbas, ¿no? Tampoco es que sea... Esto de escopeta, esto se que me viene bien. Vale, es una puta hierba, no creo que... Bueno, trataba de averiguar... Sí, puede ser que al acabar este directo surja. No me he acordado de esta zona, tío. Yo había pensado que estábamos en el final. Por eso me extrañaba ayer cuando estuve mirando el tiempo de las partidas. Dije, coño, sí que se me alargó mi primera partida. Porque tenía como... Es que dais puto aso. ¡Das pu... ¡Ala, por favor! Pero, ¿cómo me puede matar de tres hostias, tío? ¿Cómo me puedes matar de tres hostias, tío? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Es que además... O sea, estoy al máximo de vida. Estoy con la moneda de defensa. Sea más resistente. Y de tres hostias, literal, me mata, tío. ¡Muy bien! ¡Qué puta madre! Menos mal que he estado así por aquí. Y voy con... Le he pegado... No, cabrón. ¡Hostia! Tío. Esa dilleva, las putas hierbas. Tío, está lleno de trampitas aquí, eh. Venga, ni pasen. Venga, ni pasen. Todo esto he cargado este arma. Sí. Todo esto he cargado este arma, sí. no había nada la punición de la mag esta que ni tengo esta pistola, la segunda rank creo que la tuve y os reventaba mucho hijo de puta hijos de puta ay la madre que te lo supa y me van a seguir hasta aquí esto se puede tirar o algo me suena que si coger macho en serio es que es en serio esto pero que haces coño y aún me queda chiquitín creo no lo ha matado es que son rapidísimos son rapidísimos tienes que pasar rápido les cae el vagón y los chafaba pero claro como mi personaje parece que vaya a cojo esto es el máximo sprint que tiene este tío estoy sprintando al máximo pues vale si este es un máximo sprint pues nada me chinga esto no ha abierto nada ok aquí hay una granadita pero por aquí no no creo que pase gracias gracias tío creéis que paso por ahí yo creo que tengo que volarlo esto es que este me da en la cabeza este lo tengo que reventar si o si bomba explosiva trampa hostia hierbas que no puedo usar aquí hay algo más que hay aquí hostia asteroides tío pues esto si que me interesa porque esto me refuerza a ver no puedo mezclarlo con nada esto tío que asco y por aquí no hay ningún de esto ah mira ahí hay un cofre de estos pero vamos a a esto no Gracias. A ver, quiero pensar que me va a dejar volver atrás después de esto. Por eso se cortan miembros, o sea, se cortan los brazos y les respawnean. Bueno, aquí tampoco voy a poder coger lo que haya. Hola, Fede. O sea, yo quiero volver atrás, que hay una mierda, unos esteroides por ahí. Quiero pensar que me va a dejar. Bueno. 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 A ver. Ahora que habrá algo. Coñazo, tío. A ver. A ver. Son las bestias que me aparecen. ¿Qué es eso? Vale, a ver Perfecto Perfecto Ahora vamos a guardar mierdas Guardo un momento la moneda esta y esto Y vuelvo atrás Es que ese objeto que me deja es muy importante Esto si te lo chutas Fuertadece Aumenta la salud máxima Entonces pues bueno Resistir alguna hostia más Pío esto No me había dejado nada más, ¿no? Esto lo he abierto antes Por aquí me había dejado algo también No creo No da igual Vamos antes por allá Lo importante ya lo he pillado Botiquines como vamos Dos dedos A ver, botiquines vamos bastante bien No sé si crearme No, la verdad que vamos bien de todo Voy a crear otro botiquín de los tochos A ver si tengo dos de los tochos Esto lo guardo Y pólvora tengo algo Tengo lanzallamas Combustible Tengo pólvora Podría crear más munición Mejorada Esto lo guardo Me pongo la puta mierda De la moneda esta Que para mí no hace absolutamente nada Así como en el Resident Evil 2 y 3 No, en el 3 al menos La podías llevar y Ahí sí que notaba ahí un efecto En esta, la verdad Yo no noto una mierda Básicamente por ahí Tres hostias me han matado el bicho ese No sé Exactamente qué Qué protección te da extra Pero es ridículo Bueno, a ver No vamos muy bien, pero Y de esto corrosivo Tengo algo más Creo que no Tenía un kit de reparación también Lanzallamas tengo bastante Munición de pistola mejorada Joder 46 balas de munición mejorada Esto te lo ha bloqueado Supongo Otro fluido Bueno Aquí sería la parada ya Bueno, aquí había un rime Un flashback Munición de la MAC Con el agente separador Quizá la munición de la MAC La podía transformar en otra No, Rubik Normalmente no Porque normalmente Como me ha pasado bastante tiempo De que me O sea, si me lo pasase consecutivamente Probablemente sí que la subiría Pero normalmente como me los paso Al cabo de unos años o así Y este como me lo pasé Para subir los monstruos En 4K Pues quería hacer como una partida rápida En su día Y la segunda vez me lo pasé En plan rápido No me lo pasé Quería llegar rápidamente al boss Para grabarlo Y subirlo a YouTube Ahora Aquí se veía como un speedrun ¿Son lo más pesados? Estos chiquitines La madre los parió No sé si es por aquí No sé si es por aquí No sé si es por aquí Yo soy horror No sé si es por ahí perdón joder me voy a gastar la munición joder puta me estoy quedando sin esto esta es la básica para para quitártelo rápido esta es la mejor vamos a romper cajitas aquí se va a liar la marimorena aquí se va a liar la marimorena no 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 la abuela estamos ya en la casa del inicio del juego E001 E001 el boss también recuerdo que tenía una mecánica peculiar probablemente como voy no acuerdo file le haré y me pondré de mala hostia no 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 esto era el baño pero tampoco hay nada yo creo que ya lo ya se acaba el combate final Coño, joder, que puto susto, tío Por favor Aquí te hacen ver que la niña controla a las personas Ahí está la cocina No, mierda Pero si esto es un remember, tío ¿Por qué me has dado? ¿Por qué te vayas? ¿Por qué te vayas? ¿Por qué coño estás, tío? Pero me suena que está en el piso de arriba, tío Ah, no Me salió por ahí, tío ¿Qué es esto? No me acuerdo de nada, colega Qué puta paranoia es esta, tío No me acuerdo de nada de todo esto Abo ahora en todos ¿Qué es verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Vaya vieja de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la pistola que llevaba yo, que teóricamente era muy buena. Yo creo que te venía a buscar, que eres Redfield o algo así, te venía a buscar alguno de los Resident Evil originales. Bueno, ya dejó el mando, porque ya sí que se ha acabado. Acá me tocan más los huevos. Yo soy Redfield, estoy feliz que te encontré. Esta música es muy Jurassic Park. Lo que pasa es que creo que el Resident Evil 8 no tiene nada que ver con esto. Eso es una historia. Bueno, una puerta cerrada hoy en día. Y lo que una noche muy dura. Pero no solo para mí. Me y yo no eran las únicas víctimas aquí. Así eran los Baceres. Era esa cosa, Evelyn, quien los hizo así. Pero ahora Evelyn está muerta. Y estos chicos están aquí para limpiar la muestra. Solo he llegado a términos con perdonarme. Pero ahora ella está vuelta y quiere empezar a terminar. Poner todo esto detrás de nosotros. ¿Va a ese mismo protagonista del 8? Hostia. Pues no sabía, tío. O sea, Lizan es el protagonista. Muy guay. Juegazo. Esto es el barco. Bueno, se acaba el juego. Son los créditos. Puedo pasarlo esto. Bueno, a ver. El juego es un juegazo. Hostia, le he dado al micro. Así que bueno, tiene algunas mecánicas así un poco toscas, ¿no? Pero está hecho a propósito para que el juego te incordie. No es muy chungo apuntar, fallar muchas balas. Los enemigos son muy duros. Lo que te hace, muchas veces más que matarlos, tener que pasar rápido. Que esto en el antiguo se usaba mucho, ¿eh? Pero vienes con la mentalidad de los juegos actuales, ¿no? Que es matas, avanzas, matas, avanzas. Y este juego, pues muchas veces te hace decir, pues mira, no os mato. Voy corriendo y ahorro un poco de recursos. Pero está muy bien, la verdad. Era un cambio que necesitaba esta saga porque ya el tema de los zombies para mí se había hecho ya un poco pesado. Ya en el 6 veías ametrallado. Parecía un Call of Duty. Veía escenas con muchos disparos. El personaje pegaba patadas voladoras y hacía combos. No sé, era una cosa para mí ya un poco... Un poco ya... bestia. De hecho, cuando salieron los remakes de Endoneer 3, hostia, pues gente como yo y tal decía, hostia, que guay volver a jugar estos porque son juegos más parecido a esto, ¿no? Un poco menos recursos, escenarios muy pequeños, pero tienes que rebuscarlos al 100%. Pensar con puzzles. Está un poco mejor que... Que no para mí el 5 y el 6. Bueno, levantamos la escena. Hemos tardado 8 horas 35 minutos. Hemos muerto 8 veces. Me he dejado 3 muñequitos de esos. Pues no me he dejado tantos, eh. Monedas me he dejado 3. Documentos obtenidos me han faltado 2. Bueno. Ni tan mal. Bueno, cerramos este juego. Cierro también el vídeo para YouTube porque, bueno, ya ha sido bastante largo. Y, bueno, en abril pues jugaremos el Resident Evil 8. Pero, vamos, segurísimo. Porque a mí este me... Me mola mucho este rollo. Y está bastante equilibrado. Es decir, te permite matar, pero también te permite ir en plan sigilo. O sea, no es el típico Outlast. Que a mí el Outlast, por ejemplo, como es básicamente esconderte más que matar, me agobia. O sea, a mí cuando no puedo pegar 4 tiros, me estresa el juego. También pasa un poco eso con el Alien Isolation, que también es un juegazo de Aliens. Pero que a mí me agobio por eso, porque... Es como que vas indefenso, ¿no? Aquí dentro de KB, puedes optar por ir un poco más sigiloso, ¿no? O, hostia, si te viene uno, pues tienes la escopeta y le puedes pegar un sopapo y... O te lo cargas o los tuneas y te deja hacer algo, ¿no? En cambio, otros juegos que son más exigentes, que te obligan a estar escondidos y tal, me acaban agobiando y no los paso por eso. En cambio, este está muy bien balanceado para mí. Bueno, cierro esto... ¡Gracias! ¡Gracias!